Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una madre de 10 puntos, y viene por parte de Nibia Mayer. El versículo lo encontramos en Proverbios 31, 30 y 31. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Tagle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Tenía 24 años, su cuerpo estaba grotescamente deformado. En su infancia habían comenzado los efectos de una extraña enfermedad que la dejó postrada en una cama y truncó su desarrollo mental. No podía moverse ni alimentarse, pero Alma, su madre, dedicaba su vitalidad y su energía a cuidarla. La jovencita era mi paciente, pero la que le brindaba el mejor cuidado era su madre. Ella podía intuir lo que su niña necesitaba, jamás la dejaba sola. Como recompensa, de vez en cuando podía arrancar alguna sonrisa de labios de la jovencita enferma. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería una madre perfecta, una madre de 10 puntos? Medimos a una madre por su belleza, su vestimenta, su carácter y la inteligencia de sus hijos. Conozco a algunas madres de 5 puntos o de 7, pero me sentí humillada y privilegiada de conocer a Alma, una madre de 10 puntos. Si tú tienes un hijo discapacitado, ya eres una madre de 10 puntos. Hace miles de años, un ángel le dijo a una jovencita virgen que ella tendría un hijo. Ella preguntó, ¿cómo será esto? El ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y luego le dio la promesa, porque nada hay imposible para Dios. Si clamas por la promesa, también te puedes convertir en una madre de 10 puntos. ¿Cómo describir a esa madre? Su rostro es hermoso, aunque revela cansancio. Sus ojos brillan porque su hija es un don de Dios. Su cabello a veces está despeinado, porque su hijo juega con él. No van al salón de belleza cada semana, pero varias veces por semana lleva a su hijita a la clínica de rehabilitación. Se viste con modestia. Las frustraciones pueden acosarla, pero ella sabe que Dios tiene un plan para su hijo y se ha propuesto a tratar a su niño discapacitado con naturalidad. ¿Conoces a una madre así? Si es así, llámala o dale un abrazo hoy. Que la tarea para el día de hoy es que si tú eres madre, te propongas hacer una madre de 10 puntos. Que Dios te bendiga. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!